Sí, sí, sí. No mames, y es que los de Impacto Urbano y yo nos conocimos como muy cagados, güey. Nos conocimos... ¿Por qué? Nos conocimos como siendo ciberamigos, güey. ¿Ok? Sí, sí, sí. O sea, haz de cuenta que ahí... Como en un foro, así. Ajá, ajá, como en un foro. Y de repente conocí al Snog y fue así como de... ¿Qué pedo, güey? ¿Qué onda? Oye, güey... Pero, por ejemplo, ahí yo no... ni era conocido, güey. A lo mejor ahí sí habían visto videos míos, pero no era así como ahorita, güey. Entonces ese güey, oye, güey, este... Ah, pues le das chido, yo también le doy acá, mira. Topa esto, güey. Topa estas batallas que hacemos acá. Y fue así como... Ah, nomás, pues está chido, güey. Y ya, ¿no? El primer acercamiento que tuvimos fue que nos dijo... Oye, este... Voy a ir, este... Con... Voy a ir con mi compa Flow... Este... A Ciudad de México. Que se lo usa la Flow. La Flow está bien cagada. Pero también saludos a la Flow. Y vamos a ir a este... Tal fin de semana para ver si nos puedes llevar a competencias. Este... Vamos a grabar. Pero para esto, güey, no sé... No sé cómo estuvo el pedo que yo lo empecé a presentar como con mi círculo social. Como con el CAT, el organizador de la... Sí, bueno, el artesano. Artesano. Entonces... Que están invitados ustedes dos, en la neta. Sí, sí, sí. Cualquier momento que se arome CAT artesano, güey. Yo los iba a hacer un chingo, güey, entonces... Sí, son chidos. Entonces, haz de cuenta que... Ya cuando cayó esos güeyes... O sea, como que yo hice el... El... Truque como de... Oye, güey, CATA. Este, mira, hay unos carnales que van a venir de... De mochis. Este, son chidos. No tienen dónde quedarse. Pero te ofrecen tanto varo por quedarse aquí. ¿Qué onda? Se arma. Y dijo... Sí, güey. El CATA es muy chido. El CATA es muy, muy, muy chido. El chiste es que ya, ¿no? Este, pues, le pagaron. Se quedaron allá en su casa. Estuvieron conviviendo con el Dominic, güey. Porque el Dominic siempre estaba ahí en la casa. Y, pues, se quedaron así como de... Ah, no mames. Sí. Para ese entonces el Snog ya le hablaba al Kate Roth... Por algunas razones del destino. Y grabamos un cypher, güey. Grabamos un cypher, el Necrozmantía. No fue como en un anfiteatro. En un teatro, no madre. Sí. Sí. Me parece que hace un chingo. Sí, 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 güey. Sí, güey. O sea, éramos como... Sí, que era un micro así en el medio. Y con un... Era un micro plateado así como... Sí, sí, sí. Como baladillo. Y que se iban rolando así. Sí. Y, por ejemplo, pues, en ese tiempo estábamos haciendo como cypher de bellas artes. El primero había sido... Como Potencia, Ariel, Stigma. Y ya el segundo que hicimos fue ese con Impacto Urbano donde salía este Snog. Este... También, pues, como que nos empezamos a topar y fue así como de... Pues, tope nuestro desmadre, ¿no? Nosotros somos los amigos que nos juntamos aquí. Sí. Siempre que cuando acabamos vamos a la casa de Cata, tomamos. Vénganse al castillo de Chapultepec, vamos. Y, pues, como que les dimos... Eh... Pues... Trato chido, güey. O sea, como... Como de banda adolescente que iba a cotorrear todo ese pedo. Pues, también esta banda... Buen rayismo. Sí, 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 estaba bien morrita y ya nos tocó como la de vuelta, ¿no? Porque, pues, ya me empecé a ser conocido y creo que fue uno de los primeros exponentes del freestyle que empezó a bajar a Mochis. Y, pues, gracias a estos güeyes que me bajaron. Y, pues, la neta, yo cuando bajé acá sí fue así como de... No mames, pues, estos güeyes viven uno a la cuadra del otro y el otro vive a la otra cuadra. Sí, son como pinches amigos que se conocen de toda la vida, güey. Entonces, este... No mames, pues, a mí me latió un chingo de su coto y sí fue así como de... No mames, este, está bien verga. Y yo les contaba a todos así como... No mames, es que los cotos en Sinaloa están bien vergas, güey. Porque hacemos esto y esto y esto. Y ya eso fue como, pues, parte para que, no sé, de repente, este... No sé, R quisiera bajar, Stigma quisiera bajar, Potencia quisiera bajar. El Forastero. Sí, 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 pues, precisamente de esas pláticas de... No mames, y, pues, siento que son personas que... El RC también vino aquí hace ratito. Ah, sí, el RC y el PYME. Sí, pues, también por muchas recomendaciones así como de... No, pues, es que esos güeyes son chidos, güey, no te la vas a pasar chido. Y yo creo que más que chidos son profesionales, güey. Sí. Han sabido mantener la imagen de los One Soul muy bien, muy posicionados. O sea, se le ve la seriedad al asunto, se le ve que va creciendo, que a lo mejor todavía está un poquito en pañales en ciertos aspectos, pero que están haciendo crecer el freestyle de manera local bien cabrona y que ojalá algún punto lleguen a meter puntos para los ligas cabrones. Sí, sí, sí. De hecho, desde la primera vez que venimos hasta actualmente, pues, no mames. O sea, la neta, yo siento bien bonito de esta escena, güey, porque yo sí vi cómo creció. O sea, yo sí vi cómo al principio se juntaban poquitas personas en la palazuela y ya la primera vez que venimos fue así de, no mames, se juntaron los que no venían, se juntaron la banda y ustedes los topan y, no mames, hay varias bandas que he topado aquí muy talentosos, el Rafax, el Elemental, este, el Vega, el Morrito, el Marco, no sé si siga cayendo. Sí, sí, ahí están todos, güey, ahí lo van a caer mañana sin pedos, güey. Sí, güey, y son mucha banda que yo me he quedado con el recuerdo. Ahorita, no sé, pues, la neta, R de Geo que les ha contribuido, que ha aprendido de ellos, la neta, pero siempre... Sí, creo que han aprendido, han aprendido un chingo con el R, yo creo, güey. Sí, sí, sí. Indirecta o directamente, güey, han aprendido un chingo con el R. Sí, y está chido, güey, porque es retroalimentación para una escena, a veces la gente no se da cuenta, pero realmente sí, va creciendo solita la escena, quieran o no quieran, con sus envidias, con los pedos, con las cosas buenas, va creciendo solita la escena y yo estoy muy emocionado de qué vaya a pasar mañana, de cómo vaya a estar la plazuela. Del nivel, güey. Sí, del... Pinche nivelazo a la verga que hay, güey. O sea, yo tengo un año fuera y estoy seguro de que van a romperla, como no tienes una idea. Sí, es lo que me cuentan así, o sea, pues todo este viaje era así como de... Están bien cabrones, güey. Eh, güey, cuidado, tal morro, quién sabe qué. Y pues yo siempre les digo, a mí me la pelan, güey. Yo vengo a romper madres. Aunque una vez sí me partió la madre el Marco, hablando de Hulk. Sí, sí, güey. Pero... El Marqueo. Pero se respeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!